¡Hola a todos! Bienvenidos a Celeste, Cristela, aquí estamos siendo nuevo en mi canal Y pues sí, en el video de hoy vamos a intentar ver cuál es este juego que supuestamente trata de un Ben Que ustedes ya saben que nos dicen pues es el animal, es el que jugamos de pequeños en el celular Pues vamos a intentar hablar con Ben, sí amigos, vamos a hablar con él y también vamos a intentar escapar de él Ok amigos, no olviden dejar su super y premar a like y su rojo de canal, así que ahora sí, vamos con el video Ok amigos, entonces acá empezamos como en el principio que aún está el juego en proceso Y cuando estamos acá en el proceso del juego, aquí tenemos esto que no sé qué es Y aquí tenemos como el perro que sería Ben, ok, entonces acá nos está diciendo Say Ben Y yo te responderé las preguntas, ok, tipo nosotros le podemos hacer preguntas al perro y él nos las responderá Así que vamos a intentarlo, primero si ustedes van a este juego, es este juego que hay amigos, es de Tolkien Ben Entonces acá te vamos a encontrar que acá por la descripción dice de que nosotros pues si le decimos su nombre Pues le podemos preguntar cualquier cosa y él nos va a responder, así que nos va a preguntar Ben Vamos a decir primero Ben Me dice, vale voy a actuar el sonido, voy a volver a decirle Ben Se ríe, se ríe, se ríe, se ríe, vamos a ver, qué más le podemos decir Ben, coma, vale, Ben, qué le puedo decir, voy a morir Le tenemos que hablar en inglés porque si no nos responde supuestamente, ok I knew it Le pregunté si voy a morir Me dijo Ben, qué es esto, qué es esta respuesta amigo Si se está respondiendo Ah, claro, he puesto la I, me lo voy a decir Ben A preguntar, a ver a qué dice Me dijo yes, me dijo yes, que voy a morir Voy a decir Ben You did Le pregunto ahora si él va a morir Y me dijo Ben, ¿por qué cada dos por tres me está diciendo Ben? Amigo Me dice, vale, ¿qué me ha dicho ahora? Vale, no me responde, le vamos a decir Ben You like Celeste, le vamos a decir, ¿te gusta? Celeste, yo qué sé Vale, antes de que yo hiciera la pregunta, no sé si me escuchó qué pasó Pero me ha respondido que no, vamos a preguntar You like Celeste Vamos a ver, no Me acabo de decirle la cara que no Vale, vale, vamos Vamos, amigos, vamos Vamos a decir, Ben You like Celeste, Cristalina Me dice, oh, como que con cara de asco Vale, vale, amigo, ya está Ya no me hablo contigo, ¿vale? Me acabo de ofender, amigos Me acabo de ofender, literalmente Ya no me hablo contigo Adiós, amigo Adiós ¿Y para cuándo empieza la partida? Vale, estamos acá hablando con Ben Realmente que es rarísimo, directamente Es tipo Vale, aquí nos está diciendo Si ustedes ven por este lado Tipo, acá tenemos Dice Change Suben, tengo 25% Creo que ustedes no lo pueden ver Pero yo aquí sí Entonces Vamos a ver ¿Qué más podemos preguntar? Vamos a verlo y decirle Ben Nos hemos alargado Vale, nos está diciendo Ok Vamos a decirlo ¿Qué más podemos preguntar? Si le gusta el queso Yo odio el queso, ¿vale? A quien le gusta el queso Si a Ben le gusta el queso Le mato directamente Vamos a ver Ben ¿Te gusta el queso? Le he preguntado si le gusta Vale, ha dicho que hay Vale, vale Te mato Te mato porque yo odio el queso, ¿vale? Ok, al menos Oyo el queso Bueno, es que depende de tal manera del queso Tipo Si a Ben le dan queso En Tipo En un sándwich Bueno, si es queso con pincha Vale, pero Vamos a ver Le gusta el queso Vamos a ver No pasa nada Vamos a ver si le gusta la leche Vamos a ver Porque yo también odio la leche No sé No sé que Sé que soy rara Pero Odio la leche Vamos a ver Ben Vamos a ver a preguntar You like ¿Cómo es? Vale Si se llama Milko, ¿ok? Se ríe Se ríe ¿Y por qué? ¿Y por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Vale, le vamos a preguntar Ben You are stupid A ver si me deja Ben You are stupid Dijo con que yes Le pregunté si era estúpido Y dijo que sí Vale, vale, vale Muy bien Ben Eres estúpido Vale Vale, vale Le vamos a preguntar ahora ¿Cuánto falta para que empiece la partida? Faltan 54 segundos Para que empiece supuestamente la partida Y ahora vamos a preguntar Ben Hello ¿Y por qué me responde que sí? Vale Ahora le voy a preguntar algo muy random A ver si me responde Ben Y voy a preguntar No sé Algunas letras raras Vale Se quedó como con cara Bueno Nos está diciendo Oh No sé qué significa esto Pero bueno No creo que significaba que como Como Hola, no te he entendido ¿O le vamos a decir cosas raras? ¿Se ríe? Ah Tipo En este juego No se censuran palabras Vamos a ver si le podemos decir Alguna palabra rara Ben You are idiot Vale Vale Si podemos decir cosas raras Hasta que vamos a ver Vale Me acaba de decir que sí A mí no Literal que me dijo que sí Vale No sé Creo que ahora supuestamente Va a empezar la partida Porque se acabó el juego Entonces ahora supuestamente Va a empezar la partida ¿Sí? Ok Esto es más o menos como lo de Pig ¿No? Que se empieza la partida Y ese es el que supuestamente Será Ben Ok Vamos a ver Close Ok Y ahora nos va a llevar Yo voto Yo qué sé Yo no sé Cuáles mapas son Vamos a ver qué más tenemos Acá en este juego Ah mira También hay una especie de Obby Que nos la podemos superar Nos dan monedas Si superamos el Obby Nos dan monedas Supuestamente Es que lo más turbio De todo esto Es que podemos hablar con Ben Y es tipo como muy raro ¿Sabes? Le hemos preguntado Si voy a morir Y me ha dicho que sí Y eso ya pinta mal Y ya estamos acá Vamos a Sentarnos esto Y ya estamos acá De buen principio Acá podemos encontrar Una llave que ya nos la robaron Chon 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 Vale Vale Voy a intentar Encontrar algo ¿Vale? No estoy seguro Pero mira Vamos a intentar ¿Por qué no encuentro nada? ¿Será posible? Vale Aquí tenemos como Bueno Es muy raro Amigos esto ¿Por qué no encuentro nada? ¿Por qué todo el mundo está encontrando cosas Y yo no encuentro nada? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto amigos? ¿Por qué todo el mundo encuentra las cosas? Y yo no encuentro ninguna miserable cosa ¿Qué te...? ¡No! ¿Por qué estoy ahora Ben? Vale Vale Me he convertido en Ben Vale Vale Que guay Que guay Vamos a matar a la gente ¿Cómo se mata? Se acabó tan rápido Ok Alguien me cuenta ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado amigos? Tipo ¿Se acabó así? No Yo creo como Que mataron al Ben De verdad ¿No? Tipo Lo mataron Entonces Pues empezó la partida otra vez Vale Ahora lo pillé Ok Ahora tenemos que esperar Hasta que empiece la otra partida Y ahora espero coger Al menos una llave Porque actualmente Que yo Como que no ¿Sabes? Vamos a ver Si tenemos más Obis Ese sería uno de los Obis Es que justamente Ahora va a empezar Vamos a ver Si nos podemos superar Este supuesto Vale Acá estamos Vale Vale Me lo salto eso Porque es muy traumante Vale Vi la cara Y es como Que no Vale Esto supuestamente es Ben Que random Angela dice A ver A ver Aquí tenemos Aquí tenemos dos monedas Que las podemos ir cogiendo ¿No? Sí Un momento Acá tenemos una llave ¿La podemos coger la llave? Ok amigos Hemos encontrado la llave Vamos a coger esto Aquí también tenemos otra llave Eh Acá tenemos dos llaves No la Creo que no las podemos coger Las dos Así que hemos cogido La roja No Hemos cogido la verde Ay 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 Que me está persiguiendo Me está persiguiendo soy yo Me está persiguiendo Y estoy sintiendo sus pasos Me está persiguiendo Dios Me está persiguiendo Y yo tengo miedo Vale Vale Me puedo escapar Pero me está volviendo a perseguir otra vez Como que no sabes Vamos a ver ¿Qué más? No 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 Aquí sí Está todo Me voy a morir ¿Verdad? Vamos a ver Paro de seguirme El niño ese Vale Paro de seguirme Vamos a ver Estoy buscando la puerta verde Listo Y vamos a encontrar la puerta verde Y acá tenemos Una llave rosa Ok Vamos a coger la llave rosa Y vamos a ver Donde podemos ir a poner la llave rosa Aquí tenemos otra llave Ah O tipo Otra cosa Vamos a ver Otra moneda Vamos a ver ¿Qué más? La llave rosa Creo que no la cogieron Así que tenemos que ir a buscar la llave rosa Acá Acá también podemos No amigos Acá justamente estaba el perro Justamente estaba el perro ¿En qué me estoy pensando? Vale Ahora tengo que encontrar la puerta de color rosa Cosa que creo que realmente será imposible Vamos a ver por acá Vale Acá estamos consiguiendo algunas de las monedas Acá tenemos la puerta Azul ¿Qué más tenemos por acá? Y acá está como el perro Y está Mira Ahí tenemos la puerta verde Amigos Se está levantando el perro Directamente se está levantando Y yo tengo miedo Aquí tenemos la puerta azul No Yo cogí esto No Me mató Antes de que yo pudiera hacer algo Me mató No amigos ¿Por qué soy Ben? Ah no No soy Ben Es verdad Me mató Morí Morí amigos Entonces amigos Ya hemos probado este juego Que es supuestamente muy raro Amigos Porque últimamente que hemos hablado con Ben Y ya hemos jugado a este juego Supuestamente Y nos hemos estado escapando Aunque nos han matado Literalmente a la primera En fin Nos hemos pasado bastante bien Así que amigos No olviden de dejar su super hiper mal like Si no lo habéis hecho Y si habéis llegado hasta aquí Os agradezco mucho Así que no Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!